TURURURU TURURURURU Cada día vivir Van pintando de colores El cielo queda gris Uh, uh, uh Sin ardecer mamá TURURURU 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 Disfrutan vernos avanzar Y nos impulsan a triunfar Su amor es como medicina Y sus abrazos Vitamina Que nos dan fuerzas pa' luchar Uh, uh, uh Todas ellas lindas y con algo singular Uh, uh, uh Son mamás que aguantan Pa' la grande y mucho más Ellas son sin igual Brilla el sol por donde va Su virtud es cambiar La tristeza en felicidad Cada día vivir Van pintando de colores El cielo queda gris Uh, uh, uh Ellas son sin igual Brilla el sol por donde va Su virtud es cambiar La tristeza en felicidad Cada día vivir Van pintando de colores El cielo queda gris Uh, uh, uh Es un arte ser mamá 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 Ellas son sin igual Brilla el sol por donde va Su virtud es cambiar La tristeza en felicidad La tristeza en felicidad La tristeza en felicidad Cada día vivir Van pintando de colores El cielo queda gris Uh, uh, uh Es un arte ser mamá Brilla el sol por donde va